Regresamos a Extra TV de Canal 11, la señal de la acción, los perfumes me fascinan, me fascina la diversión, me fascina que la gente sea positiva y yo creo que el sol nos da esa maravillosa sensación, el sol desde que nace hasta que se oculta nos beneficia con todo, ustedes no tienen idea, no le tengan miedo al sol, solo protéjense en las horas que son un poco peligrosas, nadie se puede estar asoleando tanto pleno mediodía como decimos, el cuerpo no resiste, pero el sol si es una maravilla, produce tanta cosa, produce de todo, mejor ni hablamos del sol porque más adelante vamos a hablar del sol, pero si, hablando del perfume de Ralph Lauren, está la mejor opción para el regalo de Día de las Madres, porque ustedes tienen que regalar, y si no, por la novia o por cualquier ocasión, la presentación está divina y las fragancias están de miedo, como decimos en Honduras. Bueno y hablando de cosas nuevas y de todo, ustedes ya han escuchado mucho de que Varena cambió de imagen y que todo el mundo está participando para ver cuál es la imagen que quieren que quede, presentaron y ya lo mostramos en Extra TV anteriormente, la gran presentación a medios de comunicación, invitados, como siempre, la cervejería se luce con las fiestas y estuvimos ahí mostrando la nueva propuesta y dice edición limitada o ilimitada, usted tiene el derecho de decidir, que bueno que fuera todo así, y realmente a mí Varena me encanta porque tiene el color del sol, tiene dos colores básicos que me fascinan, el amarillo, ese dorado, que pida y el azul, así que estoy completo. Hoy tengo invitado Gerardo Galino, gerente de marca, Gerardo, ¿qué tal está? ¿Cómo está Miguel? Finalmente vino a Extra TV, al set, ¿verdad? Siempre lo agarro en las fiestas y anda súper ocupado porque las fiestas de Varena son, yo creo que son icónicas. Es correcto. Tienen algo que nadie le olvida y todo el mundo quiere irse. Siéntese Gerardo. Gracias. Bueno Miguel, muchísimas gracias por tenerme aquí en tu programa. Como tú lo mencionas, estamos con todo este tema del lanzamiento del nuevo look de Varena, donde estamos invitando principalmente a nuestros consumidores a votar y ayudarnos a decidir si quieren que este look sea limitado o ilimitado. Pero me imagino que la gente no, bueno, Varena la aceptan de cualquier forma, porque una cerveza deliciosa es bien contemporánea, eso es lo que me gusta de Varena. La verdad que Varena, aparte de su diseño moderno y actual, que siempre lo ha tenido, ahorita venimos con una propuesta muchísimo más moderna para que nos ayuden a decidir. Pero también como tú lo mencionas, es una cerveza fácil de tomar, gran sabor, que de hecho tiene las mejores fiestas. Y que siempre le ofrecen a sus consumidores lo que ellos están solicitando. En este caso fue este nuevo look y por eso hemos tenido toda esta campaña a nivel nacional. Tuvimos diferentes activaciones, tuvimos todo lo que son las actividades de Semana Santa, donde nos robamos todas las playas del país, Roatán, la ceiba. Y de paso, Gerardo, le enseñaron a la gente a utilizar el blanco, la ropa blanca. Gracias a Varena, los hondureños comprendieron que este sol maravilloso se disfruta más con ropa blanca. Exacto, exacto. La verdad que el blanco es algo icónico de la marca desde su inicio, en el 2004, las grandes fiestas en blanco. Y desde entonces marcamos la tendencia, marcamos la tendencia en nuestras fiestas y es algo que la marca no ha cambiado. Definitivamente. Bueno, ¿cómo está el concurso? ¿Cómo está la gente votando? ¿La gente quiere? ¿Ha aceptado? Yo creo que la gente está feliz con la presentación. Me gusta más, Gerardo. Te lo juro, más minimalista. Bueno, como dice, la cerveza es la misma. El sabor, la cerveza del escape es la misma. Pero la presentación, definitivamente, yo la más minimalista me gusta. Es correcto. La verdad que yo personalmente me siento muy, muy alegre que en sí ha tenido alta aceptación. Como tú dices, los consumidores son los que deciden y ellos en las votaciones están más inclinados hacia el nuevo lujo. Creo que lo lanzamos al mercado en el tiempo indicado y ya nuestros consumidores estaban dispuestos a recibir esa nueva propuesta. Cualquier cosa que Barena lo propone, todo el mundo fascinado. Las fiestas Barena son, nunca había visto en la última década unas fiestas a las que todo el mundo quiere ir y que todo el mundo se pelea, quiere comprar la entrada. Que por favor, a mí, yo me siento mal porque muchos amigos, a vos te invitan, a mí, no puedo llevar colados. Porque realmente yo creo que el círculo es bonito. Además, todo el concepto que manejan, se vive el verano, bueno, intensamente con Barena. En las fiestas de Barena siempre logramos vivir la dualidad de Barena, esa playa urbana. Tratamos de traer a los consumidores ese sentido de estar en Miami, de estar en Río. Pero ver todo ese despliegue nos caracterizamos por tener montajes de primer mundo. Y bueno, te quería comentar que en esta promoción de Limitada o Ilimitada, tú decides, no es la excepción. Traemos una fiesta grande para el 26 de mayo. Con un artista reconocido a nivel internacional y que está pegando mucho en las naciones. ¿Me va a dar la exclusiva? Te voy a dar la primicia, te voy a dar la primicia. Nuestro artista invitado para esta ocasión es Florida, que tiene grandes participaciones con David Guetta, que es Look Can Handle Me, con Nicki Minaj. O sea, tiene una lista de canciones que en realidad yo sé que son del agrado del público. Bueno, ¿todavía se puede votar para seguir pidiendo que sea ilimitado para toda la vida, Barena? Exactamente. Todavía podemos votar. De hecho, los estoy invitando a votar en www.barena.hn o en el fanpage de Barena en Facebook, en el cual pueden ganar diferentes premios. O sea, tenemos camisetas, tenemos lentes, tenemos líquido gratis y vamos a tener entradas a esta Escape Label Party con Florida. ¿Cuántos boletos me va a regalar aquí para ganar el todo? Ay, son bromas, no. Son bromas. Además, bueno, aquí me traje unas camisetas de promoción. Además, me gusta la combinación, Barena. Lo dorado con blanco también está espectacular. Es una buena propuesta de... Estás full moda también. Miren. Si quieren una así, escriban. Ay, son bromas. Está mía. Con todo. ¿Algo más que me quieras contar, Gerardo, de la fiesta? Bueno, no. Nada más los invito. Los invito a seguir votando. Los invito a seguir votando. La verdad que este va a ser un evento, como siempre, Barena marca un nuevo récord y con este estamos queriendo marcar el siguiente nivel en actividades de la marca. Yo los invito a votar en www.barena.hn, en el fanpage de Barena. Incluso tenemos el Blackberry Barena. Entonces pueden votar. Tenemos todos esos medios. Voten y ganen entradas a lo que promete ser el evento del año. Totalmente. La fiesta más espectacular el próximo mes de mayo. Un gran regalo para la capital. Gracias a Barena. Gracias, Gerardo. Gracias a ti. Bueno, en este momento te invito a que vamos a ir a hacer un paseo, a un desfile de modas también. Bueno, las damas diplomáticas hicieron un desfile, un evento donde presentaron la guía turística de lo que fue, lo que es los destinos turísticos para que los extranjeros vengan aquí y digan, sí hay, porque hay gente que anda buscando como perdida. ¿Dónde hay tal cosa? Entonces ellos crearon una guía donde todo el mundo puede encontrar dónde ir, principalmente a los extranjeros. Pero durante la presentación hicieron un espectáculo y lo primero que les vamos a presentar es un desfile de Estudio Rocío. El vestuario está divino, las chicas bellísimas. A estas muchachas las van a ver en la fiesta de Barena lo más seguro. Así que por favor vean, fíjense porque son chicas modelos hondureñas bellísimas. Y entonces vamos a ver el desfile de Estudio Rocío. La colección también Primavera-Verano 2012. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!